Hola amigos del canal Random, hoy por fin vamos a terminar con esta saga. Bueno sí, aún nos quedan unas cuantas películas de las que hablar, pero es que esa no les interesa a nadie. Con lo que vamos directamente con la última de esta trilogía de Haddonfield. Halloween Ends ¡Dentro vídeo! Estamos de nuevo en Haddonfield, durante la noche de Halloween de 2019, donde Cory hará de niñero cuidando a Jeremy mientras sus padres se van a una fiesta y le advierten que tras los asesinatos de Myers el año pasado, el chaval le tiene miedo a la oscuridad. Y atención a esto, porque Jeremy le tira un avión de papel a Cory, y vemos que se agacha como si lo fuera a coger, pero al cambio de plano está de pie y tiene el avión en la mano. Además se nota mucho que cortaron el plano donde recogió el avión, ya que vemos a la mujer frente a Cory, y el siguiente plano está tras él. ¡CUTRES CHAPUCEROS! Una vez que se van los padres, el niñero pone la película de... La cosa. ¡El niñero del año! En fin, que el muchacho se enfada con Cory porque éste quiere seguir viendo la película y le llama feo. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El mellao está sentado en el puff, pero luego está recostado sobre él. ¡REALISMO! ¡Hala! ¡Castigado sin chuches! Para que se le pase el disgusto, Cory duda en tomar una cerveza, aunque vemos que agarra el botellín de forma distinta. Tras regresar de la cocina, levanta una lámpara que estaba en el suelo, y vemos que la máscara de Jeremy ha cambiado de lugar, pues porque sí. Cory encuentra un cuchillo en las escaleras que le guían al desván, lugar donde Jeremy encierra al niñero. Así que éste se pone nervioso, y al patear la puerta golpea al chaval que cae por el hueco de las escaleras. Y fíjate por dónde justo en ese momento entran los padres. ¡Qué casualidad! Cuatro años después de la desaparición de Myers, Lori se ha ido a vivir a una nueva casa con su nieta Allison, y escribe un libro como si fuera youtuber. Cory trabaja como mecánico, pero en el pueblo no olvidan que mató a Jeremy y le tienen... pelusilla. Podemos ver que pasa un coche y la bici de Cory se está cayendo, pero volvemos a ver el coche y la bici ya está en el suelo. Hay unos destipaterrones que quieren comprarse unas cervezas, y ya deben ir medio borrachos, porque vemos que esta chica está detrás del coche siguiendo a estos pellizcabombillas. ¡Y de repente se ha teletransportado! Cory andaba por allí tomando un batido, y se niega a comprarle cervezas a estos desgarramantas, así que le reconocen y se meten con él. Pero como se pone nervioso, rompe la botella del batido y se corta en la mano. Total, que casualmente pasaba por allí Lori, la cual le da una gran idea, pinchar las ruedas del coche de estos mermados. Lori lleva a Cory al hospital donde trabaja su nieta, a la que increíblemente le gusta el chaval. Sí, sí, como decía mi abuela, siempre hay un roto pa' un descosío. Como en el coche de Allison hace un ruido, Cory se ofrece a revisarlo, porque casualmente es mecánico. ¡Claro que sí! Yo te curo la mano y tú me arreglas el coche. ¡Nada forzado! Por algún motivo que ni el guionista entiende, a Allison le gusta este perdedor, y quiere... subirse en su moto. Literalmente. Y bueno, que parece que lo de llevarle al hospital fue una idea de la abuela para que se conocieran. El caso es que hay que forzar una relación, y punto. Ya en casa, Lindsay y Allison están con las cartas del tarot, y la muchacha saca la de la muerte. Lo peor no es que le haya tocado esa carta, sino que en un plano la sujeta con las dos manos, y en el siguiente solamente con una. Y si pensáis que la carta de la muerte tiene algo que ver con lo que ocurrirá en la película... Pues no. No tiene nada que ver. Al día siguiente, Allison llega al taller, y Cory le enseña a montar en la moto, porque hay que forzar esta relación como sea. También aparece por allí el dueño del coche, al que le pinchó las ruedas, que por algún motivo ha esperado un día entero para llevarlo al taller. Lori se encuentra en el supermercado a Frank Hawkins, y bueno, coquetean un poquito. Y sí, podemos ver que las cosas que llevaba Frank en el carrito se han movido solas, pues porque sí, porque hacer la compra es muy difícil. Al salir, una mujer le llama la atención a Lori, y la culpa de lo que le pasó a su hermana, que por cierto, si no sabes lo que ocurrió, no te pierdas el vídeo de Halloween Kills. Por la noche, Allison se lleva a Cory a una fiesta, donde beben, bailan, y hacen un poco el ridículo. Y por el poder de la casualidad, el chaval se encuentra por allí a la madre de Jeremy. Porque en esta película todo ocurre por conveniencia de guión. Debería llamarse casualidades de Halloween. En fin, que la madre se viene arriba y Lindsay tiene que sujetarla. Porque claro, casualmente es la camarera del bar. A todo esto, si tan mal está la madre de Jeremy, ¿qué pinta en un bar donde hay una fiesta? Es un misterio. Muy misterioso. Podría haberse ido a cualquier tasca mugrosa sin música para ahogar sus penas, con sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz. Allison quiere ofrecerle su ayuda a Cory, pero el muchacho se larga de allí. ¡Eh! Que te olvides la chaqueta con la que llegaste. Por el camino se encuentra con los niñatos de antes, que le parten las gafas. ¡Atención! Porque podemos ver que pisa las gafas por completo, pero al siguiente plano vemos que no. En fin, que Terry se enfada y lo lanza por un puente. Además lo dejan ahí, pero llega Myers, que es este tío que apenas se le ve y se lo lleva a su escondite. ¿Por qué hizo eso? Es un misterio muy misterioso. Cory despierta en el alcantarillado, entonces Michael Myers se la agarra del cuello y al mirarle a los ojos es capaz de ver su pasado. Pues habrá que sumar esto a la lista de superpoderes de Myers, porque aparte de ser absurdo, nunca antes había hecho algo así, que yo recuerde. Tras salir de allí, un viejo le dice que Myers mata a todos los que se lleva y como le ataca y huele a vino peleón, se carga al anciano. Algo ha cambiado en Cory, que se ha vuelto un stalkeador como Myers y Lori se da cuenta de que algo raro está pasando. Cory le dice a Allison que mató a alguien, pero a la chica no parece importarle. Quizás es porque se piensa que se refiere a Jeremy. O quizás porque lo único que quiere la actriz es cobrar su cheque y que se acabe ya esta mierda. En fin, que el calientayelos lleva a Allison a la casa donde murió Jeremy y le cuenta lo que pasó. Mientras tanto, Lori visita a la madre de Cory, que está un poco cucú, y cree que como Myers desapareció, su hijo pasó a ser el nuevo monstruo del pueblo. Mientras que la parejita tomaba algo, llega Doug, que es un policía que quiere salir con Allison, pero como es un cansa almas, Cory se encara con él. Tras dejar a la muchacha en su casa y comerse los morros, el chaval llega al escondite de Myers, pero le sigue el policía. Allí encuentra el cadáver del anciano, y Cory le ataca y huye por el alcantarillado. Inexplicablemente, el policía lo persigue, cuando lo normal hubiera sido llamar a la central para decirles que encontró un cadáver. Al policía le llama la atención una cara en un bloque de piedra que se parece a Myers, en cambio no ve al asesino que está aquí. Michael ataca a Doug, pero está viejo y débil, con lo que tiene que ayudarle Cory, que quiere aprender a matar. Sí, amigos, Myers resiste disparos, cortes, palizas, bolas de fuego, pero la tercera edad, no la lleva bien. En fin, que Cory vuelve a casa de Allison buscando ponerle barbacoa al churrasco. Pero Lori los ha visto, y Myers ha visto a Lori, y se va, pues porque sí, porque matarla cuando tiene la oportunidad no se le ocurre al señor guionista. Lori le dice a Lindsay que ha visto los ojos de Myers en Cory, entonces hablan con el padre de Jeremy que casualmente está ahí y que tras intentar hablar con el chaval vio algo diferente en sus ojos. Entonces, este hombre hace una reflexión. ¿Fue la actitud de los habitantes de Haddonfield quienes lo convirtieron en una persona así o esa oscuridad siempre estuvo en él? ¡Buah! ¡Vaya reflexión! ¡Madre mía! ¡Qué profunda es la saga de Halloween! No se había visto nada tan profundo desde Goatze. A ver, yo no sé si tienen algo en los ojos, pero sí sé que tiene el pulgar dentro del bolsillo y al plano siguiente no. Ahora estamos en casa del doctor, que anda con la enfermera de la clínica donde trabajaba Allison, de los cuales no hemos hablado antes porque su trama simple y llanamente es una basura y están aquí para que los maten. Porque claro, el guionista habrá pensado ¡Para qué trabajarme una trama interesante de estos! ¡Y total, los van a matar igualmente! Pero bueno, aquí lo importante es que el doctor está abriendo una botella con un sacacorchos, pero al cambio de plano ya no lo tiene en las manos. El porqué de matar al doctor es porque trataba mal a Allison. Sí, una excusa de mierda. Mayer se ocupa de la enfermera y la deja clavada en la pared para que la vea a Cory. Atención a esto, porque se supone que el chaval está de pie mirando como se la carga. Pero vemos a alguien moviéndose reflejado en el cristal. Allison y Cory han decidido irse de Haddonfield y el chaval se da cuenta de que Lori les vigila. Por fin llega el 31 de octubre y a ver si la película mejora. Que más el que no. Lori se encuentra a Cory durmiendo en el lugar donde murió Jeremy y tras hablar de la maldad y tal, la señora desaparece. Cory va a la guarida de Mayers, forcejea con él y le roba la máscara. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero esto qué es? ¿Halloween Movie? Ah, que la peli va en serio. Vale, 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 ok. Luego provoca a los matones escribiendo psicópata en el coche. A todo esto, Cory puede contra Mayers, pero no contra unos niñatos. Muy creíble todo. Lori intenta advertir a Allison que vio lo mismo en Cory que en Michael, pero a pesar de todo, la chica no la cree y la echa de la habitación. Cuando se llevó años avisando que Mayers regresaría, no le hicieron caso y ahora, pues tampoco. Chavales, haced caso a vuestras abuelas. Consejo random. Bueno, si no son como la mía, que una vez me dio 5 euros para que invitara a una chica a cenar. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. Muchas gracias. La pandillita llega al desguace del padrastro de Cory y su plan es arrastrar la moto con el coche, pero Billy no lo arranca porque está muerto. Luego persigue a las chicas con un coche y en lugar de apartarse del camino, sigue en recto como si esto fuera Prometheus. No hemos aprendido nada desde entonces, ¿eh? Y mucha atención que estamos ante uno de los errores más grandes de la película. Vemos a Stacy saltando la valla, pero al cambio de plano está intentando abrirla. Pero, ¡Jajaja! ¡Cutes! En fin, que atropella a Margo que queda atrapada bajo la valla. Terry avisa a Ronald, el padrastro de Cory, que no se está enterando de nada porque estaba viendo una película de Van Damme. ¿Sabéis cuál es? Dejadle en comentarios, a ver si sois tan listos. Ronald ve a Cory e intenta impedir que Terry le dispare, pero sale mal. Parece que es obligación meter una muerte absurda en las películas de Halloween. Stacy también está muerta y a Terry le achicharran con un soplete. Por último, queda Margo a la que le aplasta la cara. Bueno, a ver, aplastar, se ve claramente que es un muñeco, pero bueno, lo raro sería que algo en esta película estuviera bien hecho. Cory decide que es un buen momento para quedarse huérfano y se carga a la madre fuera de cámara, que como ya sabéis es más barato. Ahora se va a la emisora de radio, ya que en otra aburrida escena que nos saltamos, el locutor se burló de él y de Allison, así que se carga a la secretaria y luego al gran DJ Afro. El último cabo suelto es Lori, que pretende quitarse la vida, pero en realidad es una argucia para engañar a Cory y pegarle varios tiros. El chaval sigue vivo, pero como oye llegar a Allison, se clava el cuchillo para que la chica crea que su abuela le mató. Así que Allison se va y de repente llega Myers buscando su máscara. Además le troncha el cuello a Cory, que seguía vivo o pues porque sí. En fin, que comienza el combate geriátrico. La Sarah Connor de AliExpress consigue acuchillar a Myers, dejarle clavado sobre la mesa y ojo, tirarle un frigorífico encima. Y tras quitarle la máscara, le corta el pescuezo. Ahora llega otro disparate de los inexplicables. Atan el cuerpo de Myers sobre el techo del coche de Allison. Y los vecinos y ojo, la policía de Haddonfield se unen como si esto fuera una cabalgata. Así que llegan al desguace donde Lori mete el cuerpo de Myers en la trituradora. Al final, Allison le da la razón a su abuela diciéndole que Corrie era malo. Luego decide irse de Haddonfield y Lori se queda a la máscara de Myers porque sí. Porque es su cultura y hay que respetarla. Y bueno, así termina la saga de Halloween con una película bastante mala y un puchi al que se le da demasiado protagonismo. En el supuesto de que hagan una secuela más, ¿cuál creéis que será la excusa del guionista para revivir a Myers una vez más? Poned vuestra opinión en comentarios. Fin.